¿Cuánto pesaba al principio? Me dijo 191. ¿Y cómo se sentía en ese momento? Pesado, no me quería despertar porque siempre estaba como tan, pero ahora me siento súper bien. Tengo que venir a hacer ejercicio y me siento muy bien cuando llego y cuando me voy mejor. Me siento súper bien con todo lo que he bajado y con la meta que me propuse. Ya la llegué y creo que la superé. Todas son muy amables, siempre están pendientes de los ejercicios que hacemos. Al cabo de 11 meses logré rebajar 50 libras y las he mantenido porque luego de eso seguí perdiendo peso año tras año hasta lograr perder más de 100 libras. Para mí figura es un estilo de vida. Me enseñaron a comer balanceado. Lo necesita, el cuerpo se lo pide. El cuerpo me lo pide.